El Consejo de Ministros analizará el proyecto de ley que será enviado al Parlamento. La intención es acelerar la subasta de los aviones y las rutas aéreas y se incluirá un capítulo especial para adelantar los créditos laborales que deben cobrar los trabajadores. El gobierno le informó la semana pasada a todo el sistema político que el cierre de Pluna estuvo directamente relacionado con la posibilidad de perder un juicio en Brasil por el monto estrafalario de 3.500 millones de dólares. Sin embargo, desde la oposición se retruca que esa cifra no es real y que el juicio entablado por deudas laborales de ex empleados de Baric, que en su momento fue socia con Pluna, podría significarle al Estado uruguayo unos 50 millones de dólares si es que se pierden todos los juicios. El senador Pedro Gordaberri dijo al diario El País Estamos chequeando toda la información que maneja el gobierno y buena parte de ella es equivocada. Hay que buscar otra razón para el cierre. Esa es la verdad, dijo el líder de Vamos Uruguay. Por su parte, el senador Blanco Jorge Larrañaga también la emprendió contra el gobierno. Afirmó que algo huele mal en todo este asunto. El representante Blanco dijo No sé lo que pasó hace 16 años. Sí sé de lo que ocurrió en los últimos 7 años y alguien tiene que asumir la responsabilidad. En esta situación participaron el expresidente Tabaré Vázquez y Astori, que era su ministro de Economía, y también le cabe responsabilidad al presidente Mujica, dijo Larrañaga. Gracias.